Estamos de regreso aquí en Conversando con Mario Guerra, hablando de cómo ser una buena expareja. Ya hemos visto algunas cosas que podemos hacer y dejar de hacer para que la relación posterior a la relación fluya, porque como ya dijimos hay muchos vínculos que se van a mantener vivos, hijos, amigos, familiares, trabajo, vecindad, hay muchas cosas que nos pueden seguir manteniendo en contacto con una expareja y lo mejor será llevar la fiesta por buen camino, la relación sin hostilidades, sin agresiones. Ahora entiendo que hay cosas que te pudieron haber lastimado, entiendo que hay cosas que te pudieron haber hecho, pero también hay que entender que buscar venganza, buscar revancha quizá no es la mejor idea. Entonces algo también que puedes hacer para ser una buena expareja, por ejemplo cuando hay hijos de por medio, es evitar utilizar a los hijos como pequeños espías, evitar utilizar a los hijos como pues algún medio de chantaje para obtener más dinero o incluso para echarle a perder la vida a la pareja anterior, porque qué tal que tu expareja ya tenga una nueva pareja y tú te enteras y entonces justo el fin de semana que te dijo que va a salir con su pareja actual, en ese momento le dices que no puedes cuidar a los niños. Se los encargas, algo les pasó, tienen algo, las tareas, algo necesitas, pero sabes que lo haces con la firme y tiene una intención pues de echar a perder, de arruinar un poco la relación que tiene. ¿Por qué? Pues porque hay resentimiento, porque hay algún tipo de dolor y problemas por ahí. Entonces evita utilizar a los hijos en esto. Los niños no necesitan esto, los niños necesitan confianza, seguridad, certezas y saber que van a ser amados por sus dos padres. Tampoco hagas esto de no puedes hablar con ellos, no los puedes venir a ver, salvo que finalmente sea un peligro para los niños, pero tú sabes que no lo es, es su papá, es su mamá, ¿por qué aislarlo de eso? Entonces una buena expareja tampoco condiciona las visitas a los hijos, tampoco condiciona a nada el vínculo emocional que pueda haber con ellos porque los estás dañando a ellos también con tal de obtener tu revancha, obtener tu venganza y eso no, no es una buena idea. Muy en cuento o muy a liga con esto viene el abuso de poder económico. ¿Cuántas veces tu pareja pues nunca trabajó o no ha trabajado y tú restringes el dinero, restringes parte de la pensión, pues nada más por revancha, por venganza o porque no quieres hacerlo? Eso no es una buena expareja. Una buena expareja trata de proveer lo necesario para los hijos, para la relación y se hace cargo de sus compromisos, que eso es fundamental. Entonces toma en cuenta esto pues para que puedas realmente ser una mejor expareja en todo esto. Tenemos una llamada el día de hoy de una persona del auditorio que pues nos va a contar su caso y vamos a ver qué nos tiene que decir. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola doctor, habla Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Conversando con Mario Guerra. Cuéntanos Nancy, ¿qué te está pasando? Bueno, pues yo mantuve una relación de siete años más o menos y pues terminamos digamos que mal, pero poco a poco con el tiempo hemos intentado de llevarnos mejor, de platicar las cosas y actualmente ya tiene un año. Nos llevamos bien y podemos platicar. Todavía tenemos lazos de cuentas bancarias y cosas así, pero pues ya nos llevamos mejor. ¿Y estos lazos de cuentas bancarias tienen algún negocio común, alguna cosa que los una todavía? Sí, un negocio y el contrato de mi celular, igual está su nombre. Por ejemplo, ahorita ya tengo una nueva pareja, pero nos llevamos bien, él sabe que tengo contacto con mi ex, pero al parecer es una persona madura y no tiene ningún problema con ello. Esto es. ¿Y tú qué tal con el ex cuando tienes contacto con él? ¿Cómo te comportas? ¿Te sientes bien, cómoda, incómoda? ¿Cómo es este contacto? Pues me siento cómoda, lo que no sé si estoy mal de tener mucho contacto con él y dañe en un futuro mi relación. Ah, es una pregunta muy interesante porque habla que ver qué es mucho contacto. Tú has mantenido un negocio, un vínculo con él de algún tipo. Han decidido no romperlo por las razones que sean, tal vez porque el negocio les conviene, no está mal. El punto es este, tú dices que tengo una nueva pareja que quizás es madura y entiende. El tema es qué tanta es la convivencia, qué tanta frecuencia. No es lo mismo que digas, bueno, tenemos un negocio donde aportamos algo de dinero, a te decir, tenemos un negocio donde trabajamos juntos todo el día o tenemos un negocio donde tenemos que viajar juntos. Eso ya implica otro tipo de factores. Te voy a hacer una pregunta. Si fueran las cosas al revés, si tú supieras exactamente lo que sabes y tu pareja actual estuviera en un vínculo de negocios con una expareja, ¿qué harías? Pues yo creo que sí me sentiría incómoda. ¿Por qué? Pues no sé. Bueno, yo también le tengo confianza, pero no sé a lo mejor que en tu caso tuviera todavía algún lazo emocional con ella. ¿Qué lees que podría pasar? Pues podría pasar. ¿Y contigo podría pasar? Pues sí. Entonces quizá ahí esté el riesgo, ¿no? Y quizá esté tu sentir donde dices, híjole, pues no sé si estoy haciendo bien porque ya me estás abriendo que hay sentimientos y hay todavía algo hacia tu expareja. Entonces creo que tienes que clarificar tus emociones, tus sentimientos, sobre todo antes de hacer cualquier cosa, porque no valdría la pena ahorita que fueras a hablar con tu pareja actual y decirle, fíjate que estoy sintiendo esto por mi expareja, porque primero tendrías que definir qué exactamente estás sintiendo. Yo me pregunto incluso si no es de mantener todavía estos vínculos financieros, sea por ahí una forma de entrar por la puerta de atrás a mantener una ventana de oportunidad abierta. Entiendo que el negocio está presente, pero también entiendo que a veces dejamos cosas abiertas e hilos sueltos, pues para por ahí empezar a jalar. ¿Crees que por ahí puede haber algo de eso contigo? Pues ahorita pienso que no, pero no sé. Solo siete años que igual no tan fácil se olvida. Exacto. Entonces ahí hay un punto bien importante. Primero, aclara tú tus emociones, aclara tus sentimientos, piensa qué es lo que quieres hacer y trata de canalizar las emociones que sientes. Es difícil romper el vínculo cuando sigues en convivencia con la persona. Entonces, esta mezcla entre tu mente y tu cerebro, tu razón y tu emoción, pues te mantiene en esta duda. Por eso justamente dudas, ¿no? Primero me planteas un panorama bastante estable, bastante maduro y luego vienen las dudas. Entonces, cuida mucho esto, por favor. Ten en cuenta que este autoanálisis, esta autorreflexión y ser muy honesta contigo misma. Decir, bueno, y de verdad, si estoy sintiendo algo, quiero estar con la pareja que estoy actualmente. Si tu respuesta es sí, entonces busca la manera de ir cortando algunos vínculos con tu expareja para que no caigas en este riesgo. Y si la respuesta es no, quizá lo mejor pudiera ser terminar la relación actual y hablar con tu expareja sobre la posibilidad de, pues, de restablecer la relación si es que él está de acuerdo, ¿no? Hay escenarios diferentes, pero todo va a depender de lo que tú decidas y de este análisis y reflexión que tú hagas sobre ti misma. ¿Cómo te suena esto? Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, y te acuerdas esto. Si sientes que no puedes, si sientes que esto te rebasa o que no puedes romper el vínculo con uno y con el otro y sigues en esta confusión, siempre es buena idea buscar ayuda profesional. Sí. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Gracias por llamarnos. Bueno, vemos los enredos que vienen de pronto, ¿no? Con estas relaciones de las exparejas. Uno va manteniendo ciertos vínculos, uno va no queriendo romperlos, buscando, pues, con esperanza. Es cierto. Hemos depositado mucho en una relación, tampoco tan fácilmente lo vamos a llevar para atrás. Pero si seguimos manteniendo estos contactos, si seguimos manteniendo estas cuestiones comunes por evitar la ruptura, pues, difícilmente vamos a poder romper. Y luego llegará un tercero, una nueva pareja, que puede salir lastimada porque, pues, aunque le digamos, mira, es mi expareja y no tengo nada con él, pues, si tienes ahí esa semillita, lo mejor será reconocerlo. Reconocerlo primero contigo. Evita lastimar al otro diciéndole algo que ni siquiera tienes la seguridad. Pero si sí tienes la seguridad de que quieres algo con el ex, ábrelo con la nueva. Mejor déjalo ir. Sé honesto, honesta y trata de buscar este restablecimiento. Y si no, mejor romper el vínculo con la expareja, que puede ser lo más sano. Bueno, yo les recuerdo las redes sociales que tenemos abiertas para ustedes, para que nos visiten, nos comenten, vengan, hablen, nos sugieran. Siempre están abiertas y con mucho gusto para ustedes. Y vamos a un corte, regresamos en un momento más. Estamos aquí en Conversando con Mario Guerra. Si corté con él por engaño, no creo regresar con él. Pero, pues, si no fue tan grave la pelea, pues sí. No regresaría porque, pues, siento que le faltó madurez. A lo mejor sí, sabiendo que a lo mejor, este, fue un error de los dos. Y sabes que todavía hay ese amor y ese afecto. Y que, pues, tienes muchos proyectos con esa persona. ¿Yo? ¿Ahorita? ¿Actual? No. La verdad que no. No, porque, pues, no, era una relación muy, muy estable y, no, estamos mejor como amigos. No regresaría. ¿Y por qué no regresaría? Porque yo soy de las personas que dicen lo pasado, pasado. Y allá se queda. No, porque, o sea, ese lazo, o sea, ya se rompió. Entonces, pues, no creo que se volviera a iniciar. No, pues, no sé. Regresaría porque al final se acaba el amor, pero no el cariño ni los recuerdos. Y hay un lazo bien grande que son los hijos.